Me llamo Lidia, tengo dermatitis atópica grave desde el nacimiento y soy arquitecta técnica y madre de una niña de un año. Me diagnosticaron dermatitis atópica grave desde pequeña porque tenía la piel muy roja, con eczemas, me picaba muchísimo y tras los años también me sigue picando, pero voy controlando mejor los brotes. Siempre que he ido a un dermatólogo desde pequeña, la primera recomendación y la más importante es la hidratación continua de la piel y actualmente hidrato y cuido de mi piel por la mañana, por la tarde, por la noche antes de acostarme, utilizando productos específicos para pieles atópica, como puede ser la gama Lipicar, y todo eso me ayuda a llevar el día a día mucho mejor. La dermatitis atópica es una patología que me ha enseñado a ver la vida desde una perspectiva positiva, con esperanza, con ilusión y me ha enseñado lo importante que es el cuidado de uno mismo y en este caso de mi piel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!